Amigos de Basket Now, bueno ya estamos aquí en Canarias, estamos totalmente destruidos porque bueno, eso de dormir en el aeropuerto y tener que salir muy temprano porque no hay transporte, está criminal pero ya estamos aquí en Canarias, ya prácticamente unas horas de que la selección mexicana de básquetbol enfrente al equipo de Lituania, aquí en la arena, una pues una isla bastante pequeña incluso se han montado zonas fan, ahí las pueden ver a mi espalda donde bueno, los chiquitines, todo el mundo puede venir aquí, incluso pusieron una pantalla para que vean los partidos de los seis equipos que estarán tratando de buscar los cuatro lugares y pasar a la siguiente fase importante, ya hay mexicanos, ya me encontré mexicanos por acá, ya hay un chavito con un jersey de México ya un par de chicas por acá también mexicanas me saludaron, entonces bueno, va a haber pocos pero va a haber gente apoyando a la selección mexicana de básquetbol que mañana estará enfrentando al equipo de Lituania, así que interesante todo lo que pueda llegar a suceder por acá y obviamente les estaré informando, por cierto, la zona fan la vino a inaugurar un gran jugador del Real Madrid de la selección nacional española, Fernando Ramay, que bueno, muy agradable nos dio una entrevista, en pocas palabras nos dijo que México tiene posibilidades que tiene ganas de ver a la selección nacional, que además es comandada por un español Sergio Valdeolmillos, entonces que habla bien del equipo mexicano sobre la selección española, fíjense algo muy curioso que nos comentó Fernando Ramay es que todo mundo está dando ya la final contra Estados Unidos pero los chicos de la selección española están pensando en el primer partido porque es clave para eso, entonces recordemos que Fernando trabaja en la federación y que fue un gran jugador, sabe de lo que habla y bueno, obviamente esperemos que la selección española pues prácticamente sea una de las principales para pelear el título aunque Estados Unidos no va a ser un sinodal nada, nada sencillo lo mismo el equipo brasileño y bueno, ver qué pasa con aquellos caballos negros como Lituania, como Croacia, que pueden dar la sorpresa aquí en el Mundial en España 2014 yo los dejo con esta postal, estamos aquí en el puerto se me figura mucho el puerto de Veracruz, pero bueno, es Granada, no es sin duda algo espectacular yo sigo reportando, les mando un abrazo, saludos